Música Música Que pase de energía, gracias, gracias, gracias De verdad que Estaba hablando ahora con un compañero unido de la música, un hermano que ustedes quieren mucho, muchísimo, Danny Ocean Y él me dijo, hermano, deja que pruebes la energía, deja que compartas con la gente y te brinden ese ratito, esa energía pura y distintiva Que eso es sabroso, no vas a querer irte Y coincido, tienes una energía muy bonita en Salvador, de verdad que muchas gracias Muchas gracias por regalarme cosas tan bonitas y un rato tan gratificante Entonces, como veo que esta canción le gusta mucho, pues vamos a cantar la capela Música 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 Chica Y por supuesto que se sepa Menera Dice Yo tengo una preguntita ¿Cuántos aquí conocen a mi gran amiga, a mi gran hermanita, Mon Laferte? Cabeza arriba, parepa abajo Si alguien me gusta, es lo que yo muestro ¿Cuántos aquí conocen a mi gran amiga, a mi gran amiga, a mi gran amiga, a mi gran amiga, a mi gran amiga ¿Qué hay en esta fiesta? Cabeza Mira de mi gruesa Tú me solac98 y ahora le empiezan Cabeza Cabeza Te dejamos Te dejamos Te dejamos tú por allí yo por allá Y así le vamos Rebota, 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 rebota Vámonos para esa muchachita Le meto al depo y más aquí de Salvador Si yo tengo ritmo, soy la tranquilita ¿Qué? 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 Nadie te pita, nadie te pita Ya tiene 10 años, entonces me tiene Mirando, mirando y mirando Yo me loco a esa muchachita Me tiene para el depo, va a que se abra Y yo por ti a boquitos meto el otro Yo me loco a esa muchachita